¡Vamos! ¡San Luis, San Juan, la Mendoza, pero no me atentas en mi corazón! ¡Ese grito, Cuyano! A San Juan la conocí, cantando bajo un parral, una canada tal vez, con una cueca quizás. Mientras que Mendoza esquiaba, San Luis estaba alojada, ¡tengo bien, Tengo, Señor! Cuando anoche me dormí, a Mendoza la soñé, con su ribera en Perete y luego también San Juan. Ay, vecini, qué problema, como año me queda, con las tres me quedaré. Pero yo me quedo con San Luis, ¿sabí? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí, señor! Amigos, padres presentes han sido los vecinos, que se quita tu casa de cantar con amor. La huelga en Perete y luego también San Luis, que se quita tu casa de cantar con amor. ¡Muchas gracias! ¡Salud! ¡Muchas gracias!